Es categorial, casi. Fíjese que a la traductora le costaba seguir lo que estaba diciendo una persona que habla perfectamente en español y das la sensación de que estás en un estado disfuncional, estás en un estado disfuncional y además de hecho algo que sabes que puede ir mejor te obligas a no buscar el óptimo que además está en tu mano, tan en tu mano que era lo que regía hasta hace dos meses para contentar a unos tipos que te han dicho que lo que quieren es dinamitar el estado. Por otro lado, y esto que han dicho de las empresas es gravísimo, esta gente merece cárcel, merece cárcel, no digo que tengan que ir, que haya una ley para, pero su conducta es tan prevaricadora, lo que lo que subyace a la definición de prevaricación es tomar decisiones a sabiendas de que estás cometiendo una injusticia. Están haciendo una política de la prevaricación y de la corrupción tan explícita que merecen acabar en la cárcel. Gente que dice algo tan inconcebible en un estado de derecho como que vas a obligar a una empresa a volver a un sitio donde se ha ido espantada por la inseguridad jurídica, merece que acabes en la cárcel e inhabilitado para desempeñar el menor cargo público. Es que no reparamos a veces ya en la gravedad de las situaciones. No sé, se imagina, Luis, que Putin dice, voy a terminar la guerra si me traes a los rusos que se fueron huyendo de mis llamamientos al externo. ¿Te imaginas que fuera esa una de las condiciones para? Menos mal. No de usted ideas.